El Alfa El exponente urbano El Alfa acaba de colocar en su cuenta de Instagram lo que se presume que es una respuesta a las supuestas declaraciones del Nene La Amenaza en las que se plantea que Nene dijo que los colegas consumen estupefacientes Bueno, El Alfa en su cuenta de Instagram llamada Aroba El Alfa, El Jefe Atención Joe, posando HD en su cuenta de Instagram El Alfa colocó unas palabras que dicen de la siguiente manera en este preciso instante Posando HD a niveles admirables Dice El Alfa El Alfa, El Jefe, dice Pero ya usted descargó la aplicación de Vera Frank Cito Yo me considero una persona buena y sana Y a los que me hicieron el mal yo les sigo haciendo el bien de corazón Que me puedes llegar no se dan cuenta que no me interesa el paquete ni los comentarios inventados para ganar raya ni mentira Lo que yo necesito es que me quieran de verdad que me den cariño de amigo y familia sin ventaja El que se gana lo mío y trabajando con lealtad yo entrego Eso es un post En otra foto entonces dice Cállate El teléfono El género urbano es donde hay menos droga Yo nunca he consumido droga y soy la para de la calle nueve años madrugando detrás atrás de mi sueño Cierro la cita Ahí está la palabra de la alfa el jefe Se presume es verdad que es una respuesta al nene de la amenaza Señores yo les reitero lo que le dije ahorita temprano y soy coherente soy coherente con esto Yo estoy seguro que el nene lo que quiso ha dicho es que que para tomar tanto par y hay que tú me entiendes tragase algo lo que sea pero esto han hecho una una olla de grillos con esto con esta situación del nene de la amenaza Hello Buenas Hello Hey DJ Joel No, no es DJ Joel te habla Rafi Capel Ok Sí, ¿cómo estás? Estoy bien hablando del tema Sí, de acá ¿Qué es lo que pasa con el nene de la amenaza? No sé ¿Tú escuchaste? Ajá Estoy oyendo el tema ¿Qué están hablando ahí? ¿Tú quieres que te explique? ¿Qué te explique? Sí, explícame ¿Por qué? Dime Claro, sobre todo después de este tiempecito que tengo explicándolo No, lo que él está diciendo es que él quiere tirar a ese diputado de esa zona y entonces de su zona Ok Le están diciendo le están diciendo que no que no se tire Ok ¿Qué opinas tú? Oh, yo opino si es por su zona ¿Su? Opino bien Opina bien O sea que si tú votarías por él para el nene para diputado Claro yo votaría por él porque es una amenaza Claro y él se puede convertir yo lo que creo es que el nene es una amenaza para los demás políticos Es verdad es una amenaza sí Sí, sí, sí Vamos a estoy él me seleccionó a mí para hacer el eslogan de su campaña Ok Entonces lo estoy preparando no sé ¿Con cuál canción tú quieres que yo lo haga el eslogan? Oh Hala con ¿Que sea del nene? No, me imagino que sí porque él no usó un eslogan del alfa Mejor sin maquillaje Por ejemplo ahí está el eslogan del nene para diputado por un congreso sin maquillaje ¿Te atreves a hacer el anuncio conmigo? Sí Excelente Yo lo que vamos a hacer es que tú vas a hablar de él como un buen político ¿Entiendes? Tú vas a decir No, yo voy a votar por él Tiene que hacerlo bien Yo voy a votar por él porque él es un un joven emprendedor aquí en Santiago Tú vas a hablar como que tú eres santiaguera ¿Entiendes? Está bien Entonces después yo voy a cerrar el anuncio ¿Bien? Está bien Viene, viene, viene Así habla la juventud del nene la amenaza Aló Mi nombre es Yana y vengo a decir que lo que quieren votar por el nene la amenaza Ahora el 20 de mayo Aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo nuevo Quiero que lo digas con un poquito más de seguridad ¿Oíste? Pero vas muy bien Vas muy bien y para las elecciones del 10 de octubre ¿Oíste? Ok Viene, viene, viene Así habla la juventud de Santiago del nene la amenaza Aló Nada Yo vine a decir que que nada que voten por el nene la amenaza Aquí en Santiago Aquí nosotros todos lo apoyamos Y nada Voten por él Nene la amenaza al congreso El pueblo quiere al nene Todos quieren al nene Y tú ¿Quieres al nene? Claro que sí Lo admiro Por un congreso sin maquillaje No Gracias por ver el video